¿Qué es la obra de la literatura latinoamericana? 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 Porque el contexto es muy cotidiano, el contexto es de una clase social media, básicamente hay unas preocupaciones por la cuestión de la alimentación del niño. El esposo de Delia se fue de la casa por peleas, por broncas y ella desea que él la llame, a lo que evidentemente la llama en esa noche después de mucho tiempo de no haberlo hecho. Entonces cuando entabla ese diálogo tan anhelado por Delia y él le pide que lo perdone, ella le cenó un poco por dignidad que no podría hacerlo por el hijo y por ella misma por dignidad no podría perdonarlo. Bueno, hay una situación de misterio por ejemplo de que no se sabe en todo caso donde está el metido, de donde lo llama, ella le pregunta que si está en la cárcel por ejemplo por todo el misterio, pero bueno no voy a hacer el spoiler, al final igual por lo que sucede pues termina asociándose al realismo mágico. En la siguiente fase está historias de Gabriel Medrano, en ese sentido por ejemplo destacan dos cuentos, Bruja y Distante Espejo. En el cuento Bruja el personaje principal es Paula y aquí es interesante porque básicamente es como se haría realidad todo aquello que nosotros deseamos. Casi siempre tenemos la utopía, el sueño enigmático de que pasaría por ejemplo si tuviésemos todo aquello que deseamos. Pues Paula que es una bruja empieza deseando unos chocolates y termina en este caso con base a sus deseos pues teniendo todo aquello que una persona común y corriente desearía, todo lo que desearía. Y bueno en ese sentido es uno de los cuentos que más me agradan de esta fase y el otro es Distante Espejo. Me agrada porque se parece mucho al cuento de Borges el otro, en ese cuento el otro de Borges el mismo autor se encuentra con el mismo en escenarios y en épocas, bueno de épocas distintas en un mismo escenario, en una misma situación. Distante Espejo es casi como un reflejo de ese cuento Borges el personaje principal es un profesor de literatura, cuenta ahí su rutina, una rutina que la lleva normalmente por años sin alterarse como la rutina de cualquier profesor de literatura soltero. Y bueno en un momento determinado él asiste a una casa, acude a un llamado y cuando entra en esa casa él nos explica por qué ingresa en una casa que en realidad no le han dado permiso porque si bien lo habían invitado no le habían pedido que pase, no había nadie en esa casa. Solamente él entra y se da cuenta que es la misma casa donde él había estado viviendo hasta ese tiempo y que cuando él abre la puerta de su habitación, es una habitación muy parecida a la que él tiene en ese momento, se encuentra a él mismo. El otro sufre de pánico, de terror y al contemplar la presencia de ese otro muy parecido a él. Bueno, tiene otros elementos el cuento que lo hacen más enriquecedor, más propios del estilo de Cortázar y que no voy a hacer spoiler, pero es interesante por eso. Se asemeja mucho al cuento del otro de Borges y Borges creó todo un concepto literario en torno a ese recurso de la identidad y de hecho el título del cuento de Cortázar refleja también eso, Distante Espejo. Ahora, en el caso de Prolegómenos a la Astronomía, realmente son unos cuentos breves, no me agradó ninguno de ellos, para ser sincero, pero lo que sí me agrada, por ejemplo, es cómo se percibe esa influencia de Isaac Asimov. ¿Por qué no me agradó? Evidentemente son cuentos magistrales, son cuentos bien realizados, son hechos por Cortázar, tienen una estructura muy bien llevada a cabo, pero como ya he leído anteriormente a Isaac Asimov y he consumido antologías de cuentos de Isaac Asimov, me resultó como un reflejo bastante superfluo, bastante, digamos, anímico de la literatura propia de Isaac Asimov. Por eso, precisamente porque habla de futuros distóficos, sobre todo relacionados a la astronomía, ver antología de Julio Cortázar. Durante mucho tiempo, Mario Vargas Llosa había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa de fiel que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros y con una especie de pizarrón lleno de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos. Gracias. 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 Gracias.